Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Guayaca, han detenido a tres personas por su presunta participación en un grupo criminal dedicado a estafar a personas de avanzada edad por el método del boleto premiado y que actuaba en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de estafa, un delito contra la intimidad al colocar a las víctimas geolocalizadores sin su consentimiento y un delito de blanqueo de capitales al intentar legalizar el dinero estafado a través de una floristería que regentaban en Talavera de la Reina.